¡Hola personas! ¿Cómo están? Bueno, estoy un poco nervioso, les quiero contar. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy este vídeo se trata de intentar que Wall-E juegue un juego en línea. Ustedes saben muy bien que yo soy un poquito así, un poquito más allá, pasado como en la época del meneíto, de la época de... El señor director les va a poner de qué época soy, ¿eh? Ya, ahí está. Bueno, ya vieron de qué época soy. Entonces como que, en mi caso, el tema de los juegos en línea no son muy de mi época, ¿no? Entonces yo soy más del Atari, de Nintendo, Super Nintendo, de Mario Bros, Pop Gear y todos esos juegos. Pero bueno, el caso es que el día de hoy voy a intentar hacerlo. Vamos a ver, ustedes van a ver conmigo según la tecnología carísima que tenemos acá en el canal del show de Wall-E. Para poder ver qué tan bueno o qué tan malo soy en este juego. Otra vez el avión. Ustedes saben... ¿Cómo son las cosas acá en este estudio maravilloso de Universal Studios, no? O a la diversión. ¡Vamos! 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 Entonces, vamos a jugar el juego que se llama... Estoy fire Dicen que hay muchos seguidores de este juego ¡Sí, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Perdido! Vamos a intentar ¿Está bien? Ustedes me van a seguir Después recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo Pongan click a la campanita Si quieren me pueden sugerir que otro juego más quieren que yo juegue A ver qué tan bueno, qué tan malo, qué tan pésimo soy Jugando No se vayan a burlar de mí No se burlen de mí Que no soy bueno de jugar Pero bueno, vamos a intentarlo Acá detrás me están indicando qué es lo que tengo que hacer ¿Qué estás acá? Quiero iniciar, pero no empieza Ya, dice Ya voy a empezar Hay un avión Hay un avión ¿Y dónde saqué un arma? Ahí va ¿Puedo disparar? ¡Qué significa la fuerza de la fuerza de las rutas de la editorial y fav意識entar que los movimientos que se puedan hacer? No se vayan a場 früher Cariz receptores aircraft Un avión ¿Qué pasa con la Mike Munta? Sonido 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 En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. No, ok. ¿Qué es eso? Ese no soy yo, estoy recordando. ¿Por qué corres sobra? Si ya no se jugan. Pero... No supone que ya debería resetearse el ronco. Claro, es un sobreviviente el que te mató. O sea, este me ha matado y sigan cuando yo tengo que estarlo mirando después, hermano. Sí, sí. Qué graciosos son estos. Segundo intento del juego Free Fire con One. Extraño, maravilloso. A ver, ahora ya no estoy en la casita esa. Estoy en un ring de boxeo, parece. Ya, ahora yo estoy en un techo y ahora como bajo. Saltando. ¿Vamos a saltar? Claro. No sé. Sorry. No sé. ¡No sé! Esa puerta. ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! ¡Ah, ya! ¡Lo muesté! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad ¿Por qué me alegro por matarla? Oye, tranquilo, viejo Oye, tranquilo, viejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!